Complejo panorama el que atraviesan las bolsas mundiales señalan desde Renta4 que las noticias llegadas esa madrugada desde Japón confirman los peores augurios y es que la economía nipona entra técnicamente recesión. Esta noticia ha hecho un mella a las bolsas mundiales y deja a las bolsas europeas concretamente en una delicada situación. Mantienen estos expertos que los niveles técnicos relevantes están amenazados, entre ellos los 10.000 puntos del IBEX 35 y los 3.000 del EUROS 250. Pero lejos de entrar en pánico sostienen desde Renta4 que hay tres factores claves que soportarán a las bolsas mundiales a medio plazo. El primero de ellos es el deterioro adicional de la macroeuropea que obligará al Banco Central Europeo a ser más probativo y a Alemania a permitirlo. En segundo lugar, la depreciación del euro repercutirá de forma positiva en los resultados empresariales europeos y por último la caída del precio del petróleo según un estudio del FMI tendrá un impacto positivo en el PIB de entre el 0,5% y el 1,5%.